con un personaje importante en lo que ha acontecido en el día de hoy. Isidro García es su administrador de negocios del Banco de Reservas y don Isidro ha tenido mucho que ver con lo que ha acontecido aquí. Se le ha mencionado dentro de las personas del banco que han hecho posible lo que está ocurriendo hoy. Una de las principales figuras luego del administrador general del banco es Isidro García. Así que cuéntenos un poco sobre qué cosa es lo que se va a hacer en estas oficinas. Muchas gracias, Dani. La verdad que estar acompañado de ustedes aquí en Madrid, que son mis amigos de Santo Domingo, me llena de mucho orgullo. Y antes de contestarle, hablando de orgullo, ya lo decía nuestro señor administrador, nuestro líder del banco, es un día histórico, Dani. Esta administración que preside don Samuel está acercando el banco de todos los dominicanos a todos los dominicanos aquí en Madrid. Por lo tanto, las expectativas son amplísimas. Esta oficina estará liderada por un equipo de ejecutivos con suficiente capacidad gerencial para acompañar las inquietudes de cada uno de nuestros compatriotas en el momento de interesarse en aperturar cuentas, en adquirir su vivienda o invertir en nuestro país sin necesidad de trasladarse a la República Dominicana. Invitamos a cada uno de los dominicanos que radica aquí en Madrid y en otras partes de España a que vengan a este espacio, porque aquí se tomarán su cafecito, hablarán de cómo va la serie final, ¿verdad? Porque esto es un poquito de lo que ustedes tienen en Santo Domingo. Es su banco, es el banco de reservas, el banco de todos los dominicanos aquí en Madrid. Isidro, ¿cómo esto hoy o peor? ¿Cuál es? Esa es muy buena pregunta, porque aquí en Madrid los bancos tienen una regulación y nosotros no debemos adecuar a ese horario, ¿verdad? A partir de las nueve y media, diez de la mañana, puntualmente nueve y media, hasta las dos de la tarde. Ahora bien, la pregunta importante aquí que yo me permito agregar, mi amigo Dani, es que el acompañamiento del call center del banco será 24 horas, porque a través de nuestros espacios digitales, los dominicanos van a poder accesar en horarios en que en Santo Domingo no es horario de laborar. Sin embargo, 24 horas al día, hay un personal en nuestro call center que estará dando asistencia para que no haya esa dificultad en los horarios entre nuestra República Dominicana y los horarios aquí en Madrid. Muy bien. Pues agradecemos a Isidro García por acompañarnos. Nos veremos más tarde o en Santo Domingo. Sí, sí, la verdad, esto es una semana. Hay una pregunta, creo, hay una pregunta. Dani. Adelante. A Isidro García, que es un banquero de tradición, de formación, y que sin lugar a dudas es uno de los elementos de recursos humanos en el Banco de Reserva que colabora mucho en esas gestiones, quisiera que nos explicara si tienen alguna alianza con otros bancos corresponsales en España para fortalecer más y garantizar la eficiencia de los servicios que ofrecerá el Banco de Reservas en Madrid, España. Muy buena pregunta. Como somos el banco líder del país, tradicionalmente tenemos corresponsalía con bancos aquí en Madrid. Y por lo tanto, no solamente ahora, sino antes, hemos hecho esa experiencia de acompañamiento, sobre todo en la financiación del periodo turístico con colegas de la banca aquí en Madrid. A partir de esta oficina, esos vínculos se van a fortalecer, puesto que ya habrá un acompañamiento más directo en esas gestiones. Todo, todo en beneficio de las inversiones y sobre todo en beneficio de nuestros dominicanos aquí en Madrid y en otra parte de España. Qué bueno. Agradecemos a Isidro García por acompañarnos. Ah, perdón, Isidro. Isidro está de moda. Muchas gracias. Isidro, una pregunta aquí desde la Super 7. Los préstamos hipotecarios que usted anuncia que van a dar, ¿es para adquirir una vivienda en la República Dominicana o una vivienda en España? Exacto. No, es específicamente para adquisición de viviendas en la República Dominicana. Y yo agrego, y aquí alcanzo a ver a un gran líder, que es el señor José Obregón, que quiero mencionar y felicitar públicamente, que se me acerque, por favor, y me ayude a contestar esa pregunta, porque José es el líder de la expansión del banco, que dije don Samuel, en otras partes del mundo. Adelante, don José, por favor. Muy buenos días a todos. Me repite la pregunta, por favor. Sí. El acompañamiento del banco en términos de los préstamos hipotecarios. Sí. Si el banco, por ejemplo, puede prestar para comprar una vivienda en la República Dominicana o una vivienda en España. No, inicialmente el banco va a estar prestando para adquirir una vivienda en la República Dominicana. Lo importante con esto, además, que no es simplemente para dominicanos nada más, sino también un extranjero que tenga interés en invertir en la República Dominicana. Invertir en sentido general. Sí, en sentido general. Un extranjero que quiera, por ejemplo, desarrollar un proyecto turístico en la República Dominicana. También. Ese es uno de los servicios que vamos a estar ofreciendo a través de la oficina de representación o adquirir una vivienda, una propiedad que quiera la persona en una asociación turística o en un apartamento en la República Dominicana. Tenemos muchos inversionistas que tienen interés en invertir en la República Dominicana para esto. Nuestra oficina va a estar habilitada para precisamente hacer estos servicios con ellos. Bueno, José, no sé si contestaba la pregunta para Xiomar. Sí, Dani. Sí, Dani. Otra pregunta para don Isidro. Adelante. Adelante. Pregunta a la gente de Nueva York, ¿qué ellos para cuándo? Para don Isidro. ¿Y Nueva York para cuándo? Nueva York está prácticamente, lo vamos a tener para el mes de mayo, a finales de mayo. Prácticamente como esta mañana nuestro señor administrador le aclaró, nosotros estamos ya en el proceso final de obtener las aprobaciones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, así como también de la aprobación del Departamento Financiero de la Banca del Estado de Nueva York. Nosotros estamos ya en el proceso final. Las autoridades dominicanas, tanto el Banco Central, la Junta Monetaria como la Superintendencia de Banco, nos dieron su no gestión. La Reserva Federal de Estados Unidos está en ese proceso final. Ya en la semana que viene ellos están presentándose ante la Junta de Directores de la Reserva Federal de Washington para presentar nuestra aplicación y esperamos aprobación en los próximos tres meses. ¿El personal con el que se va a operar aquí en estas oficinas que inician hoy el trabajo es personal español, personal dominicano? Netamente, puramente dominicano. Bueno, somos el banco dominicano para todos dominicanos y tuvimos la gran suerte de que dentro del área de negocios nos tuvimos muchos compañeros que vinieron a residir aquí a España, que eran compañeros de Banco de Reserva y tuvimos la gran oportunidad de traerlo acá, lo cual nos lo hizo muy bien porque traemos un compañero y aparte de eso, la curva de aprendizaje de las personas nos fue más fácil para eso. Entonces tenemos un personal 100% dominicano para atender a los dominicanos. ¡Qué bueno, qué bueno! Pues, ¿qué decirle para el público de toda España o no sé si el público de toda Europa que pueda venir a España tendrá los servicios? ¿Es así? Sí, señor. Todo el público, no simplemente de España, sino también de Europa, tendrá los servicios a través de nuestra oficina de representación. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues, don Luis. Bueno, estamos en esta transmisión, nos vamos a ir al estudio, tiempo de una pausa. Allá los muchachos han hecho sus preguntas. Yo siempre me gusta ver en Paseo de la Castellana, la Esperilla y el Ensanche de la Fe. Como siempre, Geomar es exhibiendo sus dotes. Don Freddy, no se olvide que le toca a usted las internacionales cuando venga la pausa. Hay que decir que al público que está siguiendo esta transmisión, al público que sigue esta transmisión, dentro de algunos instantes, vamos a conversar con don Samuel Pereira, que es el administrador general del Banco de Reservas, y con Samuel hablaremos un poco más amplio, tendremos detalles adicionales, no solamente sobre lo que significa la apertura de la oficina de operaciones del Banco de Reservas en el exterior, la primera oficina aquí en Madrid, sino en cuáles son las proyecciones del banco para el año 2023 y cuáles fueron los resultados más notables del banco en el año pasado, el año 2022. Nos vamos. Nos vamos con ustedes. Bueno.